No me mires, 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 mírame en México. Bueno, pues estamos aquí en Las Trancas, en un lugar de Jalapa. Estamos buscando una lavandería porque ya no traemos ropa. Esto es lo malo de estar fuera del país. Y bueno, ahí va todo mundo con su ropa, su guerrero. Bueno, yo realmente nomás traigo estas garras porque yo lavo mi ropa. Y bueno, nos vamos a ir a Tuxpan. Nos vamos a Tuxpan. Vamos a estar dos días allá. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Estamos aquí en la tintorería Fix & Clean. Están haciendo el pesaje. La que traes puesta, güey. Asco, güey. Asco. Bueno, pues al rato lo checamos. Es como y al rato. Sí. Bueno, pues estamos aquí a una hora y cachito. ¿A cuánto estamos aquí? ¿Cómo se te hizo el viaje? ¿Se te hizo bien? Ameno, muy rico. Ameno. Chucho, ¿no se durmió? Logramos que no se durmiera el día de hoy. Después de los ronquidos que se echó ayer. Exacto, que ya están en el vlog si lo quieren ver roncar. Que vean el video pasado. Exacto. Y bueno, estamos aquí en Quixwistlán. Se supone que es una zona arqueológica. No tenemos acceso a la zona arqueológica porque cierran a las 5 de la tarde. Y bueno, vamos a tratar de hacer unas tomas para ver si logramos ver las pirámides, aunque sea de lejos. Esto no se debe de hacer. No lo hagan en sus casas. Pero es lo que hay. Entonces, hoy lo vamos a hacer. Estamos aquí. Y bueno, bye. Estamos aquí en el Festival de Drones de Veracruz. Aquí el checo va a volar su robotics. Us robotics. Yo estoy un poquito malo. Entonces, me voy a sentar aquí. Espero que no incomode yo a ninguna hormiga. ¿Qué les cuento? Bueno, pues vamos a hacer un viaje por todo lo que es la costa. Vamos a levantar material para el candidato. Y vamos a pasar por Tajín, Sempoala. Y vamos a acabar hoy en Tuxpan. Esto es algo que he hecho un poco de menos. El bailable del ritual. Tengo que bailar con él. No, no, no. Tú bailale, bailale. Preferible. Eh, 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 eh. Y bueno, tenemos un premio. Unión música de cumbia. Necesitamos ver quién encuentra la pirámide. Yo ya la encontré, ya la estoy grabando. Ah, ¿te cae? Me cae. Cabrón, se fue de lado. Tiene que ir de lado. ¿Cuál lo vas acá? ¿Cuál lo vas acá? ¿Cuál lo vas a dónde? ¿Cuál es el cabrón? Por este lado, ¿no? Gracias. Gracias. Creo que ya nos van a torcer. Vamos a grabar la laguna. No, pues entonces ya han ido allá. No, lo que más acá tenemos el sol de frente. Es lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Que de aquí para allá no pueden robar drones. ¿Por qué? Se requieren un permiso. Los únicos de aquí para allá son las zonas geológicas. Y ninguna zona le permiten ahorita en verano. Se requieren un permiso muy especial. Bueno, pues funcionó el plan B. Allá está el señor. El señor no nos dejó volar el drone allá. Pero tenemos este otro. En chinga, tráetelo, güey. ¿Qué te dijo? Que va con el Sergio. No vio el otro. No vio el otro drone. ¿Qué le dijo, güey? Que no se puede. Sí, güey. Tráetelo. ¿Ya le hizo el pelo o qué? Sí. ¿Y de verdad sí se lo puso quién es? El de Lina, güey. De aquí. ¡Mamón, güey! Esto es lo más cerca que vamos a estar del mar. Bueno, pues son las 7.24 de la noche. Y estamos llegando aquí a este pueblito. Donde vamos a comer en el restaurante María Félix. Ok. Vamos hacia Tuxpan. ¿Cuáles son tus expectativas del viaje, güey? Me mueves a salir champú volando a la chingada, güey. No, muy bien, eh. Sí, sí. Muy padre. Ah, ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Vamos. Tranquilo. Fórmula 1, mi chingada. Yo creo que las carreteras de aquí no te merecen, güey. No, güey. No, tú estás destinado para Fórmula 1. Mi hermano Rodríguez. Ah, ok, ok. Entonces, vamos a hacer esto ya, no manes. Ok. Guárdate para cuando lleguemos a eso. Ok. Perfecto. Bueno, pues aquí están joteando los jóvenes. Vamos a ver si hay cuartos. Ya estamos en Tuxpan. Este... Y bueno, llegamos un poquito antes de lo previsto. Bueno, pues estamos llegando aquí por fin a Tuxpan. Yo la verdad me siento muy mal. Me duele mucho mi espalda, mi ciática. Y bueno, pues la gente se fue a cenar. Me van a traer de cenar porque no puedo caminar. Y bueno, mañana vamos a ver qué tal los va con esto. Sale, ahorita ya me tomo unas pasillas para el dolor y espero que mañana esté al 100 por lo menos para poder aguantar el ritmo. Sale. De hecho la mañana. Y me siento un poquito... Sí, más o menos. Vamos al restaurante a ver cómo va a estar lo de la rueda de prensa. Y listo. Sale. Bye. Estamos aquí. Estamos esperando que llegue. Good luck with you. Good luck with you. Y bueno, este... Es nuestro día 2. Acá están los señores. Ya están... Ya desayunaron como reyes. La verdad es que yo también ya desayuné. Y bueno, estamos esperando. Son las 9. Quedó llegar a las 9 de la mañana el candidato. Y vamos a empezar con una rueda de prensa. Y luego va a caminar por las calles. Entonces vamos a ver si aguanto una. Y bueno, aquí están los medios. Sale. Y seguimos. Estamos aquí en la rueda de prensa. De la senadora Rocío Hale. Pues sí. Yo considero. Ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Es correcto. Yo creo que todo es relativo desde el antiguo. En cuestión del enfoque que le demos a la perspectiva de comunicación ideológica. Vamos a ver aquí. Así vemos, un tono. Porque estamos aquí aquí adelante. Con el negro de Charlotte. Sí, con el düşüncio. Y aquí está previsto. Sousanyén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir en la orilla de, estamos en Tuxpan, y bueno aquí se va a grabar un pequeño spot, el río San Patricio, el río San Patricio, aquí está un poco verde, pero lo vamos a limpiar, lo vamos a limpiar cuando gane. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!